El Titanic solamente tiene una dirección. En fin, muy buenas tardes a todos, espero que hayáis pasado un día fantástico y os voy a leer algo que me parece que nos define bastante bien, en general. No en particular, no es nada personal, es algo genérico de lo que está pasando últimamente. Y lo decía Antonio Mingote, que era, bueno, pues un creyente distante. Decía, Dios es justo, España es una nación maravillosa, tenemos de todo, arte, historia, un idioma que habla medio mundo, unos paisajes increíbles, meteorología envidiable, mar y montaña, una gastronomía única y un sentido de la vida, la de los españoles, incomparable. Por lo tanto, Dios ha procedido a equilibrar, en última hora, nuestras ventajas para no reincidir en su injusticia. Y nos ha llenado España de tontos, ¿sí? Porque somos el país con más tontos del mundo y los gobernantes más tontos del mundo. Y somos tan tontos que todavía no nos hemos percibido, no nos hemos percatado, no nos hemos enterado de ello. Y estoy con un pie fuera de esta vida. Lo siento por ti, que tú aquí te quedas. Ciertamente. Y la verdad es que efectivamente tenemos el país con más tontos por metro cuadrado del mundo. Y tal y como, yo no sé, yo ya dejé de ver las noticias de vez en cuando, no me queda más remedio porque cuando estoy comiendo, mi mujer me las pone. De verdad. O estás en un sitio y comes y te ponen la tele y la escuchas. Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, pero muy mal. Me dicen muchos amigos de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de medio Latinoamérica. Dice, ¿cómo cojones no os estáis enterando de lo que está pasando? Ya tenéis una España de zurdos, un Portugal de zurdos, ya hay una Francia de zurdos, una Inglaterra de zurdos. Era cuestión de tiempo nada más. Esto es bueno, es malo, no lo sé. Lo que sí es que seguro es que es un cambio. Y a lo mejor ese cambio se parece al cambio que dieron en Latinoamérica. Y si ellos lo están viendo, y si ellos que lo han vivido lo están viendo, no sé hacia dónde vamos. Pero a mí personalmente no me gusta, pero ni un pelo. No sé tú qué opinas. Yo no hablo políticamente, ¿vale? Porque también os digo, yo hablo económicamente. Os digo que en política, bueno, puedo virar más a un lado, virar más al otro, estar de acuerdo más en unas cosas y en otras con cada uno de todos ellos. Es decir, si tú ves al final lo que dicen sus panfletos, es muy similar. Y para mí, lo que está bien hecho, está bien hecho lo haga quien lo haga. Sea del color que sea, eso no importa. Y lo que está mal hecho, está mal hecho lo haga quien lo haga. Tampoco importa el color. Y yo no voy a ser más papista que el Papa y voy a defender algo indefendible, por mucho que sea de alguien con quien coincida en algunos casos. De todas formas, a día de hoy, como nadie se merece mi voto, no participo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa por el mundo? Venga, vamos a verlo porque está súper interesante. Comenzamos. Bueno, bueno, el lanzamiento de TFD de redes en Canadá ha dado una oleada de ventas. Bueno, de ventas, no. Bueno, sí y no. No es Ethereum el culpable de todo esto. Pero de todas formas, no ha hecho nada diferente a lo que hizo el ETF de Bitcoin. Con la noticia, fue subiendo, 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 y cuando ya se generó, patapum. Pero además, ha tenido la mala suerte, pues eso, pues como le pasó a Cristiano Ronaldo con Messi, yo qué sé, pues que llega Bitcoin y está en un retroceso. Ya está, nada más. Yo no creo que sea nada preocupante, al revés, yo creo que estamos todos de acuerdo con que hacía falta un pequeño retroceso. No sé si llegáramos a cerrar completamente ese gap que tenemos ahí debajo, pero, oye, tanto como para esto. Pero bueno, una buena noticia, ¿queréis un 20% extra? ¿Quieres un 20% extra? ¿De verdad lo quieres? Pues mira, por ejemplo, ahora nuestros queridos amigos de PrimeXBT con un código que os voy a dejar aquí debajo, al registraros, dan un 20% extra. No sé si dura 15 días, si es perpetuo, ya no tengo ni idea. Ese 20% evidentemente no te lo regalan, para que tú metas pasta y lo saques. Gilipollas no son, ¿vale? Hasta ahí llegan, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es, te registras, tengo una cuenta, pues con otro email, jope, hay que deciroslo todo. Te registras, metes pastita, le enteres un 20% extra y ya está. Y a jugar. ¿Sabes? No digo nada. Si te quieres apuntar al copy trading, pues ahí estás. Al otro no esperar que hay que arreglar un par de cosas. Pero aquí sí está funcionando muy bien. ¿Vale? Dicho esto, venga, vamos al mercado. ¿Cómo está el mercado? Pues bueno, estos señores del ETF, a ver qué deciden hoy, porque es bastante importante los números que haya hoy con la bajada que está habiendo. Si una bajada de precio genera oferta, ¡guau! Y dice, venga, vamos a aprovecharla. Es el eje de la demanda, perdón. Eres oferta justa, justa, muy poquita. Bueno, el USDT igual, escalando, rompiendo, sigue manteniendo la ruptura. Se ha venido justo a la parte superior donde tuvo toda esta zona de resistencias y bueno, pues ahí se ha parado y se ha empezado a echar un poquito para atrás. Es decir, quieto, importante. ¿Qué más está sucediendo? Por encima del 50% de RSI, lo cual le puede dar un punch de energía más fuerte al día de mañana, ¿vale? Y llegar hasta la línea verde en la zona de los 5.20. Vamos a ver qué tal se comporta de aquí a mañana y si esta noche no va a haber cangue. Fijaros cómo en el Alerts ya ha pasado de la zona roja de caída y empieza a haber ahí un resquicio verde. ¿Veis? Empieza a haber un resquicio verde. Mientras no pase la línea roja de puntos no hay problema. En el momento que la pase pues ya sabemos que empezamos a hacer ciertos cuerpos. Bueno, problema relativo dependiendo de cuál quieres que sea tu dirección. ¿Respecto de qué? Respecto de Bitcoin. Bitcoin en los futuros del CME que bueno, el día de hoy esta línea de tendencia que se respetó muy bien. Fijaros que tiró abajo y de repente ¡pum! ¡Guau! La ha respetado clavadita. Se ha ido arriba de momento está en zona de resistencia. ¿Veis? Este máximo toda esta zona que bueno pues fue una resistencia pues está ahí ahí, 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 ahí. ¿Va a pasar la línea de tendencia? Pues no lo sé. ¿Qué línea de tendencia? Joder, pues hay que dibujarlo todo, macho. Pues está, ¿vale? Podríamos irnos inclusive desde este máximo y ponerla inclusive así, tal cual, ¿vale? Aunque tenga aquí un fake out, tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, más, digamos que más pura. Y encima tenía aquí una confluencia con la zona horizontal de ese pivote. Bueno, pues puede hacer que vaya, ¿vale? Ya veremos lo que quiero hacer. Personalmente hay gente que dice no, vamos a irnos ya al infierno. Tom, yo ni ayer nos íbamos al infierno, ni mañana nos vamos to the moon, ni nada de esto, ¿vale? Simplemente esto lleva su tiempo, lleva sus pasos, lleva sus momentos mejores y peores, momentos súper aburridos y momentos en los que, bueno, hay que coger dinerito. Cuando tú coges dinerito, lo guardas, esperas a una oportunidad. La oportunidad puede ser más arriba incluso. Ah, sí, ¿cómo? Pues cuando llegamos más arriba y haya un retroceso, pues eso será una oportunidad. no compramos en los retrocesos porque sea mejor precio, sino porque es mejor para nuestro coco. Nada más. ¿Qué luego decimos mejor precio? Cojonudo. Pero no me vas a decir tú a mí que no es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Comprar aquí que comprar ahora donde estamos. Aquí, con ese residuo desgastado después de haber sufrido una buena caída de verdad desde máximos a comprar en plena recuperación. Mira que cae un poco no pasa nada ya recupera. Pero aquí, esto es la hostia, esto es la tranquilidad que te va a comprar en puntos de estos. Por eso se compra ahí. Y es tranquilidad de aquí. Bien, dicho esto, ¿qué pasa en el mercado de spot? Pues que tenemos ahí esas medias que las hemos venido a probar. Esto es Bitcoin en diario, en Binance, contra el Titer. Bueno, pues ahí está. Ha probado a la vez la E100, la EMA20, la E50, como podemos observar. La naranjita que es la EMA20 ha cruzado a la alza a la media de 50. Esto es muy positivo, es un cruce positivo. ¿Que todavía puede tener un renqueo a la baja? Sí. Vamos a ver. Por otra parte, teníamos esa posible figura con un hombrito aquí, una cabecita. Vamos a hacer el segundo hombro. Si se hace el segundo hombro, pues ya sabremos que vendríamos a cerrar o todo o casi todo el gap. ¿Sí? Ahora, eso que hay que hacer, recuperar un poquito y tocar la media de 50, que la tenemos ahí, ¿veis? Y recuperar un poquito, ir a buscar el 50% RSI y caer. Una vez que caigamos, aquí tendremos un hombro cabeza-hombro, ¿vale? Por cierto, invertido, pero, creo que aquí tenemos uno, ¿veis? Tenemos un hombro, tenemos una cabecita, en pocas horas, aquí hay de todo. Tenemos una muy grande y tenemos una muy pequeñita. Ya vamos a ver cuál cumple. Al final, si nos ponemos así, lo vamos a ver por todos lados, ¿vale? Pero lo que manda es esta estructura. Esta es una estructura tal cual. El volumen, ¿veis como aquí fue bajando? Bueno, luego volve a irse al alza con la subida. Luego, ha sido la segunda parte, la segunda caída, ha ido subiendo el volumen, está cumpliendo muy bien. Ahora debería subir volumen y luego hacer una caída de volumen importante para, no sabemos si haciendo pullback cumplir con ese hombro cabeza a hombro, pero todavía es muy pronto. Es decir, todo esto simplemente son ideas, son puzzles, son cosas para que le pegáis cuatro vueltas, que lo mismo hace todo lo contrario, es Bitcoin y puede hacer lo que le dé la gana. Está hiperarcista. Fijaros en cuatro horas que todos los cruces están hacia arriba, que hemos cruzado la media de 5, la de 200 también. O sea, bueno, que tenemos ahora temporalmente la EMA 20 cruzando abajo a la media moradita que es la de 50. Sí, pero bueno, de momento ahí estamos. El total market por su parte igual tampoco ha podido, pues se ha venido a apoyar en la zona de soporte. Ahí está, mientras no la pierda tampoco vamos a ningún lado. La dominancia Bitcoin se ha disparado y ya se va disparando caminito de la zona que yo busco, la que yo decía, la que yo quería. Bueno, pues ahí está, ya haciendo ya los últimos coletazos, bueno, últimos, todavía le queda aquí un camino importante, ¿no? A llegar hacia esa zona de confluencia que no es ni más ni menos, que lo vamos a ver ahora mismo. Fijaros, mira, resistencia, resistencia, a ver si la rompe, yo creo que entre mañana debería romperla. Vamos a ponernos en semanal para recordaros lo que es este punto de confluencia, ¿vale? De la dominancia de Bitcoin es un punto máximo de esta línea de tendencia que viene del año 17 al año 21 a este año, cuando sea. Bien, toda esta caída que vemos aquí en la dominancia de Bitcoin es un bullrun, toda esta otra caída con una paradida, igual que aquí una caída, paradida, caída, caída, paradita, caída, ¿vale? Bullrun del anterior ciclo, bullrun del ciclo del 17 y aquí pues lo que buscamos y lo que pensamos, lo que creemos y lo que yo pienso que va a pasar es que en el momento que lleguemos a esa zona y veamos cómo empieza a caer, comenzará el bullrun de altcoins, de Bitcoin y de todo para ir arriba. ¿Puede romperlo un poco más? Inclusive, podría, podría, pero de momento sigue cumpliendo los mismos patrones desde siempre no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado en este ciclo pues ha habido un par de cosas que se han cumplido que nunca habían pasado pero como en cada ciclo, en cada ciclo siempre hay alguna cosa nueva, ¿vale? En este ciclo ha sido exagerada la velocidad a la que hemos ido en cuanto a precio pero, bueno, eso quiere decir que el mercado va creyendo cada vez más en su valor. Dicho esto, el dólar index por su parte, bueno, pues ha tenido un día de apoyo pero rojito al final con lo cual, bueno, pues tampoco nos viene mal y las altcoins, bueno, Tron, ahí sigue con la suya, al alza, al alza, señores. Bueno, la parte negativa tenemos ARMR, los cortos de Bitcoin que caen, fíjense esta mañana, esta mañana como estaban por aquí abajo y hemos dicho esperar que hay que esperar a que termine el día porque lo mismo al final se recuperan y pueden ir al alza. Ojo, ¿vale? No nos dejemos ahí atentar tan rápido. Aún así, fijaros lo bajos que están. Estos son mínimos históricos, ¿vale? En cuanto a la presión bajista en cortos de Bitcoin. Ojo, o sea, esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. ¿Vale? Vamos a seguir estirando ese canal por ahí a ver qué tal, a ver qué tal sigue. Voy a quitar estas líneas que tampoco me hacen tener aquí más, más ruido. Pero bueno, el canal yo creo que está bastante claro. 50 toca una vez, 50 toca dos veces, la recupera. Bueno, vamos a ver si va a la alza, si va a la baja y qué decide hacer, qué camino decide tomar Bitcoin. Root, Boston Protocol, EduBlock, con un 7,56. Madre mía, Rock, madre mía, de lo que prometía hasta que metió, pues lo que prometió. Trias, 7,5%, bueno, de momento apoyándose otra vez en la zona de soporte, ya apoyó una vez, dos veces, tres veces, la perdió, retesteó, nos fuimos al carajo y ahora se vuelve a apoyar nuevamente. Hydra, VR, CTK, ITEC, también un 6,14%, de momento en zona de soporte todavía. Bueno, Phantom también anda por aquí, un 6,14%, está en una zona de soporte también. Arbitrum también está, Siacoin, Hike, Ethereum, un 5,40%, cae, salen los, no les han sentado nada bien, se les han atragantado. Bueno, que se viniese a la zona de 2,850 aproximadamente estaría bastante bien, creo que sería una buena posibilidad de compra, pero vamos a ver qué pasa con todo el mercado. Loom, Galagames también un 4,98%, IOTA un 4,89%, están todas más o menos ahí, Tita también un 4,86%, y hay mucha gente ahí diciendo, esto no va a tirar, esto no funciona, esto no tal, eso es bueno, cuanta más gente haya con esos pensamientos, menos queda para hacer ese pepinazo, que vais a ver que todo esto se convierte en un cohete patogete, como diría aquel. Bien, en la parte positiva, pues estamos ya por debajo del 5%, no tiene sentido, hay poca cosa, pero bueno, tenemos aquí a Hard, por un lado, con un 14%, intentando, bueno, pues recuperarse un poco de toda la que lleva, Lem, un 12 y pico, que ya lleva dos días seguidos, positivo, Agro con un 10%, debe ser Iris, AAB, 5%, es importante que las DeFi empiecen a recuperarse un poquito, ¿vale? porque, bueno, pues han sufrido bastante y ahí están, son las grandes enemigas de los bancos, eso sí, HNT, un 4%, tened en cuenta que todas estas, que son DeFi, lo que generan, ¿por qué son enemigas de los bancos? Muy sencillo, porque cualquiera en medio de África con un teléfono móvil, que eso lo tienen prácticamente todos, aunque sea un poquito antiguo, puede con un dólar invertir y ganar dinero, y eso no le interesa a ningún banco, eso no le interesa a nadie, ya, os digo yo, que no. Bien, tenemos también a Coti, tenemos a Melon con un 2,72, buena cosa, Melon, y NJ1,67 y ya poca chicha, ya no hay nada que hay aquí que rascar, o sea, son porcentajes muy niños, pequeñitos, así que bueno, poco más que añadir, los alumnos, os recuerdo que tenemos clase ahora a las 8 y media y bueno, pues estos señores, fijaros como han abierto un gap negativo, pero sin embargo, la vela se vuelve verde, a ver qué tal son los números de mañana, muy interesante verlo. Vamos a terminar con Bitcoin, como siempre, Bitcoin en una hora, que de momento, de esta vela que ha dicho, que voy a la zona roja, veis, aquí la tenemos, a la zona roja, toda esta zona de soporte, toca y pimba, rebota, ahora esta línea de tendencia con un toque, dos toques, zona de pasada, pero bueno, vuelve a haber otro toque, vuelve a haber otro toque, ha intentado romperla y de momento, no puede romperla claramente, ¿vale? Romper significa romper con claridad, vamos a ver qué pasa en la siguiente vela y sobre todo en cuatro horas, ¿vale? qué nos dice esta vela que está ahora mismo, bueno, pues calibrando un poquito esa posible ruptura. Vamos a verlo con paciencia y con tranquilidad y chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.